Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostar en el navío Me dejaste quererme que llamaba Como el día dejaste de servir Me desea recorrer los caminos Me vi enraillado en otro rato Me llené de perfume en los cuerpos Y probé la luz una de enrolar Y luego me enteré en la barata Me retrasa una última partida Y en tu juego tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tení Ay, ay, no llores Afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey del corazón Ay, 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 no llores Afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey del corazón Y yo seré por siempre tu rey del corazón Y aquí en tu espíritu amarras mi litencia Me apoyando la más de tus pecas Yo también he aprendido a perdonarte y no olvido de lo mucho que te amas. Volvemos a hacer gente en el juego, volvemos a volver a pasar. Pero nunca, 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 nunca riremos que yo se lo después de haber ganado. La principal de la barata, los dos han tenido que separar y vivamos completamente unidos para nunca estar más tan derrota. Ay, ay, no llores. Afortunadamente se acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey del corazón. Ay, ay, no llores. Afortunadamente se acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey del corazón. Idón. So, try. Todo eso. Siento.